Estos son los comentarios ganadores del anterior video, ahora díganme, si pudieran crear ustedes mismos una pista para Crash Team Racing Nitro Fuels, ¿cómo sería? Los comentarios más creativos saldrán en el próximo video. Hey, ¿qué onda familia Bandicoot? Bienvenidos a un nuevo video, un video bastante especial. Claudio, ¿eres tú? Exactamente mi querido Alex, y sí chicos, llegó el momento del crossover más épico de la comunidad, y de todo YouTube. Así es, y Claudio, por fin estás en el canal, eres uno de los grandes de esta familia Bandicoot, y es todo un honor. No bro, la verdad que el honor es mío, te felicito mucho por la comunidad que creaste. Te lo agradezco mucho bro, y bueno, el día de hoy les contaremos nuestro top 10 pistas que ya no podemos esperar para jugarlas en Crash Team Racing Nitro Fuels. Uff, la verdad que sí, tengo un hike que flipas chaval, y estoy súper emocionado porque finalmente podré jugar al juego más épico de karts de los últimos tiempos, y de la infancia de muchos, así que a empezar. Así es, ahora ponte cómodo que estamos por comenzar, él es Claudio y yo soy AlexPlayer1, Dragon Minds, abrimos con una pista que me tiene vuelto loco en hype, ya que no ha sido mostrada y es de mis favoritas. En este video de noticias que les dejo la tarjeta y el link en la descripción, comenté que un desarrollador de Vinox reveló detalles que añadirán a esta pista, como monedas de oro, cofres y un gran dragón, y viendo como están rehaciendo las demás pistas, muero de ganas por ver como será esta revelada, y por supuesto por ya jugarla, ya quiero oír su soundtrack remasterizado, ver su mundo más amplio y por supuesto utilizar su atajo. Hot 8 Skyway, un épico y trambólico nivel, me acuerdo que de chico me daba mucho vértigo, yo la considero la más difícil de todo el juego, sobre todo por sus caídas. Es más, en mi ultimo video la cagué muy feo, un poco de spam ninja no la hace mal a nadie. En fin, a quien le gustaría verla y jugarla en el remake, me encantaría escuchar su soundtrack, ver todas sus curvas, saltar trambólicamente por sus… saltos? Que original que soy. Aunque se nos mostró una pequeña partecita, solo me dio más hype de verla entera. Sin dudas, una de mis cuantas pistas preferidas en CTR. Blizzard Bluff, este punto es muy importante, elegí esta pista porque si se dan cuenta, hasta el día de hoy se han revelado mil y un cosas como Oxide, el contenido Crash Nitro Kart, skins y demás, pero ni siquiera he mostrado ni una pizca de Blizzard Bluff. Pero como ya les comenté hace un momento, viendo el gran trabajo que llevan hasta ahora, muero de ganas por ver esta pista revelada. Es muy divertida, tiene una variedad de atajos, unos más simples y otros que requieren de más habilidad, y pues ya estoy muy ansioso de ver que tantas cosas le van a agregar, porque si en Polar Pass, siendo tan simple en el original, contando solo con focas y el oso congelado, y aun así le pusieron mucha vida, ahora imagínense con Blizzard Bluff. Uff, que emoción. ¿Ustedes creen que ya la revelen pronto? ¿A quién carajo no le gustre ver el épico Tunnel Turbo? Si, en G-Labs, otra de mis pistas favoritas y que tengo mucha gana de ver en el remake, sobre todo por su soundtrack, que es uno de mis preferidos. Si, lo se, me encanta el soundtrack en general. La verdad que en la pista del juego original, me sigo asombrando por lo épico que se ve el Tunnel Turbo, o como carajo se llame. Es épicamente épico de verdad. Sin dudas, en el remake será épicardamente épicamente épico. Para los que no me conocen, sí, soy así de tonto. Así que lo esperaré con muchas ansias en este gran remake. Mystery Capes. Esta pista entra en mis favoritas, y cabe mencionar que de chico me daba un poco igual, pero en el último año se ha vuelto de mis favoritas, por alguna razón. Mystery Capes me encanta por su música tan diferente y divertida, por su escenario tan misterioso, que me recuerda a Sunset Vista, y por el entorno que se ambienta en una cueva, que me encanta. Aún no hay gameplay de esta pista, y solo hemos tenido un mini vistazo, que fue en el primer trailer, pero con ese vistazo sabemos que será épica. Vemos aquí a Baby T, y uff, no puedo imaginarme que más cosas y personajes pondrán en el escenario. Y no sé por qué, presiento que en el inicio de la pista, se verá algo así, como esta pista de Crash Nitro Kart. Sin duda será algo hermoso de jugar, y los veo en junio. A la mitad de este top, haré una mención honorífica, que es Electron Avenue, ya que tengo demasiadas ganas de jugarla, y su música se está volviendo de mis favoritas. Y bueno familia Bandicoot, esto aún no termina, hasta aquí la primera parte, corran al canal de Claudio que ahí continúa este video, y aún me faltan pistas por mencionar, dejo las redes de ambos en la descripción, y no olviden suscribirse para ser parte de la mejor familia Bandicoot, los veo allá. ¡Suscríbete al canal!